La película comienza con la boda de Futaro y una de las quintillizas, pero la pregunta es ¿Quién es la Fortunada? De esta forma comienza Gotoubun no Anayome, o mejor conocido como las quintillizas. Antes de continuar decirles que si no se quieren hacer spoilers de la película, pues para que están viendo un resumen en primer lugar. Y por supuesto te invito a que en este mismo momento comentes tu quintilliza favorita y la que quieres que gane. Ahora les dejo con el video. Vamos unos años atrás con las quintillizas queriendo llevarle un regalo a su madre que se encontraba enferma, pero Jotsuba termina tirando la cartera por error. Pero en palabras de sus hermanas, todos sus errores se dividen en ellas cinco, así que finalmente reúnen flores para darle un regalo a su madre. Todo esto un recuerdo mientras visitan su tumba. Por cierto, ellos regresaron a su antigua casa, ya que si recuerdan, estas se habían marchado todas juntas pero fueron desalojadas. ¿Y qué está haciendo nuestro prota te preguntarás? Bueno, él sigue centrado en sus estudios como siempre. El último festival escolar se acerca. Nuestro prota junto a Jotsuba comienzan los preparativos para este mismo. Por su parte, Itsuki se encuentra estudiando bastante, ya que a diferencia de las demás, le fue algo mal en el examen de panorama universitario. Un grupo de chicas parecen tener algo en contra de Nino, por lo que hablan con nuestro prota al cual le dicen que les preocupa que Nino esté tras un chico del cual se encuentra enamorada una de ellas. Pero él les dice tranquilas, ya que a Nino le gustó yo. Obviamente no le creen. Después de esto, él se reúne con Miku, la cual le dice que quiere estudiar cocina, por lo que no irá a la universidad. Él lo acepta, pero digamos que no lo asimila bien todavía. En la noche se reúne con Itsuki y le dice que le preocupa su puntuación en el examen universitario. Y espera que mejore, o de lo contrario, todo su esfuerzo habrá sido en vano. Pero ella le dice que aún si el futuro de ellas es el fracaso, ninguna se lamentará, puesto que todo lo que él ha hecho por ellas jamás podría ser en vano. Finalmente el día del festival llega y a este le da inauguración un concierto guiado por Nino. Todo marcha bien hasta la tarde, donde todas las hermanas y nuestro prota se reúnen para compartir. Y aquí pasa algo que bueno, agárrate del asiento, acomoda bien tu retaguardia que vas a flipar. Futaro les dice que las ama a todas, y por favor le esperen hasta el final del festival donde les dará su respuesta. Continuando, juntos brindan y ahora damos inicio al segundo día del festival, al cual llega una amiga de la infancia de nuestro prota llamada Takebashi. Los dos comparten un rato lo que llama la atención de Miku y Yotsuba, y todo pasa peor cuando estos dos se toman de la mano. Llegando hacia el puesto de su clase donde se encuentra Nino e Itsuki, y ella le agradece por cuidar de su Futaro. Yotsuba explicándoles que estudiaron juntos en la primaria y diciendo que ella es más cercana a él. Yotsuba no dejará que la arpía les gane así nomás, por lo que sale a decir que ella es aún más cercana a él. Pero es interrumpida por Itsuki, la cual le dice que en términos de relación ellas no piensan perder. Finalmente Futaro detiene la conversación diciéndole a Takebashi que no las moleste, pues además de ser sus amigas, cada una de ellas es muy valiosa para él. El día final del festival llega y es hora de que nuestro prota tome una decisión. A partir de aquí veremos la perspectiva de cada una de las quintillizas. La primera es Ichika. Tras el primer día del festival, ella se despide diciendo a nuestro prota que tal vez no pueda regresar. Ya saben, porque ella trabaja como actriz y todo eso. Por lo que le pide que le dé su respuesta, a lo que él contesta que no elegirá a nadie. En la noche se reúnen de nuevo y salen a caminar. Ella le dice que a pesar de hacerse el serio, sabe muy bien que hay muchas cosas que le divierten. Y esto es lo que le hace lindo. Así que por favor, no diga que no elegirá a nadie. Tras pasar un rato pensando como Menso, Ichika se queda dormida o eso pensamos. Ya que ella nota que él está observando sus labios. Esto porque tiene curiosidad de quién fue a la que él besó. Por cierto, esto es un contexto de la temporada anterior. El punto es que ella le toma del buzo y lo besa. Preguntándole si ahora sabe si fue ella quien lo besó. Lo que deja fuera de onda a nuestro prota. El cual actúa de una forma un poco indiferente por lo que todo sigue de forma normal. Ahora es el turno de la perspectiva de Nino. Ella estuvo todo el festival a la expectativa de su padre. Pues le envió una carta de invitación. Pero todo apunta a que no vino. Esto hasta que una chica que hacía entrevistas le muestra una grabación de él. Por lo que Futaro le insiste en ir a verlo. Este les recibe y comparte con los dos. Trayendo a su memoria recuerdos de la madre de las chicas. Y agradeciendo a Futaro por hacer algo que él no podría. Tras esto Nino no pierde el tiempo y lo besa. La verdad viniendo de ella ni me sorprende. Ahora vamos con uno de los pesos pesados y muy queridos por la comunidad. Miku. Ella centra sus esfuerzos en detener una pelea entre los chicos y chicas. Para saber quién tiene el mejor puesto de comida. Y como llevan todo el festival peleando por cuál es el mejor. Terminan cansando a Miku. Y ella se los hace saber a los encargados de cada grupo. Con este problema solucionado. Ella se arma de valor. Y decide que escuchará la respuesta de Futaro luego. Y le besa. Team Miku. Gane no pierdan. Su batalla está siendo legendaria. Y con el Team Miku celebrando. Vamos con el que sería el adversario más fuerte de todos. Yotsuba. Ella es bastante amable. Así que no le niega su ayuda a nadie. Por lo que termina involucrada en muchos eventos. E incluso ayuda a nuestro prota. Al sobreexigirse demasiado. Termina perdiendo el conocimiento. Cuando despierta se encuentra con Futaro. Ella se siente mal. Pues quiere ser de ayuda para todos. Pero nuestro prota hace ver que las personas que ella ayudó. Ahora pueden hacer lo mismo. Así que no está mal que le ayuden a ella de vez en cuando. Por lo que le encarga a él sus tareas del festival. Tras terminar su cansancio es notorio. Yotsuba decide que no seguirá dependiendo de sus recuerdos. Tomando valor para besar a nuestro prota que se encontraba dormido. Y finalizamos con Itsuki. Ella se encontraba estudiando cuando llega un importante profesor. Este le dice que le daba clases a su madre. Y vuelve a acomodar bien tu retaguardia. Pues el viejo este además de decirle que fue profesor de su madre. También le dice que fue su esposo. Estoy flipando. En otras palabras. Él es su padre. Pero esto ella ya lo sabía. Ya que su madre le contó que en cuanto este viejo se enteró. Que esperaban quintillizas. Él desapareció. ¿Papá? Ella le pide que no se involucre en sus vidas. Pues ya tiene un padre. A lo que él contesta que un padre no dejaría que ella siguiera los pasos de su madre muerta. Puesto que no está hecha para ser profesora. Qué culebro salió el viejo este. Esto termina deprimiendo a Itsuki. Pero nuestro prota le dice que debe seguir su sueño sin importar lo que digan los demás. Sí. Es difícil. Pues te encontrarás con alumnos torpes o rebeldes. Pero es diferente seguir su sueño. Porque apunta a ser como su madre. Y seguir los pasos de su madre para cumplir su sueño. Lo que significa... Ni perra idea. La verdad no entendí. El punto es que siga su sueño y sea la mejor versión de sí misma y de su madre. Ella decide ir a hablar con el pelón. El cual se alegra de que ella esté decidida a escucharlo. Pero es interrumpido por Nakano. El cual le agradece. Pues sus actos irresponsables le unieron más a él con sus hijas. Él le dice que no ha cumplido con su deber como padre. De lo contrario, Itsuki no vendría a pedir su ayuda. Pero Nakano le dice... ¿Dónde está Itsuki? Ya que él nota con facilidad que esa es Miku. Así es, el viejo se comió el bait. Itsuki le dice que sin importar lo que diga, seguirá los pasos de su madre quien dejó todo de lado por ellas. De esta forma nos despedimos del pelos. Ella le da gracias a nuestro prota, pero no sé si hay beso. Yo diría que sí, pero pues no se tomen por poco al Team Itsuki. Son como tres y uno de ellos estaba al día con el manga. Es broma, no me funen. El día final del festival llega y las chicas se dividen por salones. Esto para que él se dirija al salón de la que será elegida. Todas esperan hasta que... Señoras y señores, la elegida es finalmente Jotsuba. Y ella lo rechaza. No mames, le dan pan al que no tiene hambre. Pero ella no lo hace porque no lo quiera. Más bien le dice que hay mejores opciones que ella y no debería perder el tiempo. Él le pregunta qué es lo que siente a lo que ella sale corriendo. Mientras le persigue, vemos un poco del pasado en el cual los dos se encontraron. Juntos prometieron estudiar y darlo todo para ayudar a sus seres queridos. Ella lo haría por su mamá y él por su hermana. A partir de este punto, ella siempre trató de superarse de una u otra forma. Y mantenerse un poco más arriba de sus hermanas. Pero a pesar de sus estudios y su sueño de algún día entrar a una gran empresa y ganar dinero, sus notas no mejoraron. Así que decide enfocarse en el deporte, en lo cual resulta ser bastante hábil. Pero su obsesión de ser la número uno continuó. Así que rechaza la ayuda de sus hermanas y tras su negativa, sus notas bajan al punto que le expulsan. Por esta razón, su padre le transferirá a otra escuela. Dejándole separada de sus hermanas. Dejándole sola. Pero ellas deciden que si transfieren a una, les tendrán que transferir a todas. Finalmente ella se da cuenta que no importa ser mejor o la número uno, sino estar juntas. Mientras le persigue, Futaro tropieza. Yotsuba se detiene y él le dice que sus hermanas son excelentes personas y en verdad le gustan. Pero si no fuera por ella, él se habría rendido hace mucho tiempo. Por eso quiere que ella esté a su lado y le siga apoyando. Prometiendo que él hará lo mismo. Entre lágrimas, ella confiesa su amor, pero antes de continuar hay algo más por hacer. Y así es, ya que Nino no se tomó su derrota muy bien que digamos. Por cierto, grande Miku que llega a calmar y ayudar un poco a Yotsuba. Al final, la rivalidad de Nino y Yotsuba queda como eso. Una rivalidad. Ya que le dice que si en algún momento tiene la oportunidad, le quitará a Futaro. Luego de esto tienen una cita. Ella está dudosa de si está bien que solo ella sea feliz y si ese es el camino correcto. Tras casi morir en un columpio, nuestro prota le dice que sin importar qué camino sea correcto o incorrecto, él quiere caminar a su lado. Así que por favor se convierta en su esposa. Esto en su primera cita. Ella le dice que se saltó muchos pasos, así que es mejor comenzar siendo su novia. Pero hay un dato que él no les había mencionado. Y es que logró entrar a la Universidad de Tokio. Así que se tiene que marchar. Los días de tutor han terminado. De esta forma pasan las semanas y los meses. Todas juntas luchan por sus sueños y así terminan pasando 5 años. Ichika es una reconocida actriz. Y Tsuki cumplió su sueño de ser profesora. Finalmente, Miku y Nino tienen una cafetería. En cuanto a Yotsuba, no sé exactamente qué está haciendo, pero está bonita. El día de la boda llega. Como juego final, todas se visten de esposa y él tendrá que adivinar quién es Yotsuba. Él les llama por su nombre una a una y agradece haberles conocido. De esta forma se lleva a cabo la ceremonia y ahora son marido y mujer. Con todas decidiendo dónde será la luna de miel, ya que sí, todas piensan ir, damos cierre a Gotoubun no Anayome o las quintillizas para los panas. La verdad me gustó el cierre que le dieron a este bello anime. Y aún si no ganó la que ustedes querían, qué mejor que todas puedan seguir compartiendo como familia. Igual todos sabemos que la mejor es Wisugi. Si el video llega a 300 likes y 20 comentarios, subo video mañana mismo. Se me cuidan, bye.